Gol, Kevin de Bruyne, Manchester City 1, West Ham 2 Y creo que así se llegará al descanso Sí, respira un poquito el City con esa jugada Apareció de Bruyne realmente, que no apareció hasta en el primer tiempo demasiado Decía falta el desatascador habitual que es Silva Aunque por fin consigue crear una jugada de verdadero peligro el City Viene el Kun y luego el disparo de... Yo creo que Adrián puede llegar un poco antes Yo creo que Adrián está un pelín lento en la reacción Ahí, pero bueno, tenemos una segunda parte de Raúl impresionante por delante Porque este gol, por supuesto, va a reavivar las esperanzas del City Que seguramente va a dominar...